Continuamos en nuestro programa, lo hacemos con una querida amiga, la doctora Natalia Artal del Centro Prebo de Ojos Romagosa. ¿Cómo estás Nati? Bien Ricardo, ¿cómo andas vos? Si la gente supiera que tenemos que volver a grabar por un error nuestro por segunda vez, tres meses después de la nota, pero es un gusto tenerte este año conmigo. Bueno, gracias, gracias, igualmente para mí. Bueno, con vos ya hablamos de todo lo que tiene que ver con cataratas, que a la gente eso se prende mucho, las lentes, el keratocono, unas nuevas lentes premium, que uno dice quiero lo mejor, quiero el láser, y si es premium es lo mejor. Bueno, desarrolle por donde le guste, mi querida amiga. Bueno, la idea sería un poquito contarle a los televidentes que actualmente la cirugía de catarata, por ahí no es como en otros tiempos, que uno se sacaba la catarata y se ponía una lente común, una lente rígida, una lente que había que hacer una gran incisión, dar puntos, bueno, eso se ha ido evolucionando y actualmente uno puede elegir la mejor lente para darle la mejor calidad de visión a ese paciente. Entonces hacemos cirugías con microincisiones, con incisiones muy pequeñas, donde no necesitan dar puntos, entonces la cavidad sellada, que es el ojo, prácticamente no pierde su forma, como en el otro caso, que había que dar un montón de puntos, eso generaba atigmatismo y algunas otras situaciones, y por esta pequeña incisión donde se saca la catarata uno puede elegir para este paciente la mejor lente que le dé, le satisfaga las necesidades visuales que tenga este paciente. Por ejemplo, un paciente que quiere ver bien de lejos y bien de cerca, actualmente contamos con lentes intraculares multifocales, entonces el paciente que ha tenido la dependencia al anteojo, que para cada cosa se tenía que poner el anteojo, así sea para ver la hora, ver el celular, ver un menú en un restaurante, bueno, actualmente con estas lentes multifocales el paciente prescinde de los anteojos. Antiguamente uno le ponían la lente y seguían usando los aéreos, ahora que son regulables, entre comillas. En realidad, antes seguían usando los aéreos, uno en realidad lo que hacía era una cirugía de catarata, ahora es una cirugía de catarata y cirugía refractiva, podríamos decir, combinada. Uno con la aparatología que tenemos actualmente para el cálculo de la lente intracular, uno puede dejar a ese paciente en un ojo emetrope, o sea que no necesite antiojo, entonces con ese lente que uno pone dentro del ojo, reemplazar el cristalino y aparte suplantar los antiojos. Bueno, pero este conductor dijo y la gente está esperando, premium, lo mejor, ¿qué es una lente premium? Y las lentes premium se llaman estas lentes que uno le da al paciente la resolución de su problema visual completamente. Entonces son lentes o multifocales, que entonces el paciente puede ver de lejos y puede ver de cerca y puede ver de media y para la computadora no necesita antiojo y para manejar no necesita antiojo y para ver de cerca tampoco. O las lentes, los pacientes que tienen atigmatismos altos, que antes por más que uno les sacaba la catarata, seguían teniendo ese atigmatismo. Como actualmente con estas lentes premium, que son lentes tóricas, uno puede corregir los atigmatismos en los pacientes con grandes atigmatismos. Por una lente que reemplace el atigmatismo que tenga el paciente y el paciente se libera de los antiojos. ¿Tórica a qué se refiere? ¿Son como círculos? No, en realidad lo que son los círculos son las lentes multifocales, que el paciente habla y ve estos lentes como con muchos círculos. La tórica es el lente que en uno de los ejes de la lente está corregido el atigmatismo. Bien, pero uno dice y se imagina, yo no me doy cuenta cuánto enfoco, porque a veces me decían, si mirás más al centro, ves de cerca, si mirás más hacia los extremos, y yo como regulo la parte interna de mi ojo. En realidad eso lleva todo un proceso que se llama proceso de neuroadaptación. Inicialmente el paciente tiene que hacer este proceso de adaptarse al lente, tiene mucho que ver el juego de la pupila. Cuando uno ve de lejos la pupila se dilata, cuando uno ve de cerca la pupila se achica. Un poco el lente tiene que ver con ese juego de la pupila y aparte con el cerebro que se va adaptando. Es un proceso que se llama proceso de neuroadaptación que el paciente se adapta a esta nueva forma de ver. El resultado visual es muy satisfactorio, los pacientes todos leen de cerca sin lente y están muy contentos con la visión lejana. Como siempre digo, tengo algunas preguntas, hasta la próxima. Dale, hasta la próxima, gracias. La doctora Natalia Artal, un libro abierto para que usted aprenda aquí en la pantalla de Para su Salud. Gracias.